Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Lorenz Stroll afirma que el Gran Premio de Australia fue pospuesto y bueno, como sabemos, según el director de Aston Martin próximamente se va a hacer de manera oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si la temporada anterior fue totalmente complicada, esta aún no comenzó y ya se está teniendo sus primeros contratiempos reales luego de varios días de rumores, el actual jefe del equipo Aston Martin F1 Team, Lorenz Stroll, adelantó que el Gran Premio de Australia ya habría sido suspendido si alguien está pensando que de repente para 2021 todo podría cambiar de la noche a la mañana, no podría estar más equivocado de hecho, el presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea, Jan Todd adelantó hace una semana que esperaba más de una modificación en los calendarios del automovilismo de primer nivel para los siguientes meses acerca del Gran Premio de Australia que está previsto para el mes de marzo de 2021, estas fueron las palabras de parte de Lorenz Stroll Melbourne ha sido pospuesto, aunque todavía no se ha anunciado de manera oficial, aunque lo será, no se ha cancelado, solo se ha suspendido iremos allí en algún momento del otoño, por lo que la primera carrera será en Bahrein bueno, a pesar de que la situación continúa siendo difícil el presidente de Aston Martin confía en que pronto puede encontrar una solución y esto fue lo que dijo creo que nos esperan uno o dos o tres meses difíciles creo que hay una luz al final del túnel con la vacuna, aunque es inevitable que las primeras carreras sean un poco desafiantes eso fue lo que afirmó con unas declaraciones recogidas por el medio Reuters y bueno, y por último, el mismísimo multimillonario canadiense también ha querido recordar el gran trabajo que realizaron cada uno de los miembros de la Fórmula 1 durante la temporada anterior me quito el sombrero y ante la dirección de la Fórmula 1 y la FIA ya consiguieron ofrecer 17 carreras en 23 semanas sin realmente ningún contratiempo importante de una manera muy impresionante creo que lo peor ha quedado atrás y hemos aprendido durante el año pasado cómo proceder este año y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao